Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más video para ustedes. Entonces, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esto tiene que ver con estatus de limitaciones. A ver, quiero presentar una moción en un caso menor que la fiscalía no presentó su informe a tiempo. Ok, para los delitos menores, los fiscales tienen un año desde la fecha del incidente para presentar los cargos. Ahora, si ellos por una razón u otra no presentan los cargos a tiempo, ya no pueden presentar los cargos. Y si por una razón u otra la fiscalía lo hace, se puede hacer una moción para que los cargos sean desestimados basado en que se tardaron demasiado tiempo para presentar los cargos. La teoría es de que si la fiscalía se tarda demasiado tiempo para presentar cargos en ciertos delitos, la víctima a veces pierde detalles de lo que pasó, víctimas desaparecen, testigos desaparecen o ya no quieren testificar. El acusado a la vez también pierde su habilidad de poder adecuadamente defenderse. Hay muchos problemas que se manifiestan cuando se tardan demasiado tiempo para presentar los cargos. Generalmente, para los delitos menores, la fiscalía tiene un año desde la fecha del incidente para presentar cargos. Para la mayoría de los delitos mayores, cuando el castigo es de menos de 8 años en prisión, ellos tienen 3 años para presentar los cargos. Ya cuando el castigo es de más de 8 años en prisión, generalmente no tienen estatus de limitaciones, como casos de asesinato, violo, secuestro. Esos casos generalmente no tienen estatus de limitaciones y la fiscalía sí puede presentar esos cargos en cualquier tiempo. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si usted ha sido arrestado por un delito y si necesitan representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis aquí en el área de la Bahía, Norte, California. 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de un caso de resistir a un registro de su auto. Abogado criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado que habla español, abogado en español. Ten buen día.